Y hoy vamos a tener una nueva entrevista con una persona que es bióloga, que esta semana ha defendido su tesis de maestría en geosciencias y que se apresta a viajar a la Antártida. Estamos en línea con Ana Laura Machado, bienvenida. Hola, buen día, gracias. Tengo entendido que el viaje a la Antártida no será el primero, sino el octavo. ¿Cómo es eso de haber ido siete veces y estar a punto de ir ocho veces a la Antártida y por qué? Bueno, soy bióloga, como me presentaron, y desde el 2013 trabajo en el Instituto Antártico Uruguayo. Y desde ahí participo en todas las campañas de investigación como coordinadora científica. He tenido la suerte de poder viajar desde entonces. Y desde el año pasado, además de ese rol, también tengo un proyecto. Entonces, he tenido la suerte de poder ir todos los veranos. Ana Laura, contanos un poco qué has hecho a la Antártida. ¿Cómo es ir a la Antártida? ¿Qué haces? ¿Cómo es un poco el día a día, quizás, de esas actividades? ¿Y cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando? ¿Y cuál te lleva ahora a la Antártida, una vez más? Bueno, como coordinadora científica, en realidad la actividad es allá en el terreno, porque tiene todo un trabajo de preparación, por supuesto, acá en Montevideo, previo, de trabajo con los investigadores que van a ir. Claro. Pero allá en terreno, básicamente, lo que hacemos es las coordinaciones diarias de las actividades de todos los proyectos. Hay varios proyectos desarrollándose al mismo tiempo, a veces en corto periodo de tiempo. El tiempo, digamos, el clima también limita algunas actividades. Entonces, hay como que organizar todo eso con las otras actividades que están sucediendo en la base. Entonces, el rol un poco del coordinador científico es ese. Y también acompañar a los investigadores, aquellos que son nuevos y no conocen algunos lugares, acompañarlos a mostrear. Y bueno, los días son de largas caminatas, comer a la intemperie y disfrutar del paisaje. Ana Laura, ya vamos a entrar en tu proyecto en particular, pero capaz que está bueno entender por qué la Antártida es un lugar tan rico para la investigación científica. Bueno, la Antártida es un laboratorio natural. Es como la frase más típica que podemos escuchar de la Antártida. Es un gran regulador, por ejemplo, del sistema climático de nuestro planeta. Y todos los cambios que estén sucediendo ahí nos sirven para comprender cómo va a reaccionar nuestro planeta, por ejemplo, al cambio climático. Por otro lado, hay especies adaptadas al continente más extremo del mundo, que obviamente generan características que terminan siendo muy interesantes para la ciencia, para el conocimiento y para la aplicación en algunas herramientas. ¿Cuáles son tus investigaciones concretas? Bueno, yo trabajo, tengo un proyecto que trabajo con pingüinos. La idea es utilizar a los pingüinos como sentinelas, o sea, como indicadores del ecosistema antártico, en particular marino, porque son aves marías. Y conocer a través de estudiar ciertos parámetros, cuáles son las presiones a las que están enfrentadas las poblaciones de pingüinos. Por ejemplo, presiones antropogénicas, o sea, humanas, como pueden ser el turismo, la pesca o la variación climática que está ocurriendo, sobre todo en esa zona del planeta. Y hacemos como dos objetivos principales. El proyecto, uno es censos poblacionales, conocer cómo las poblaciones están variando, si crecen o decrecen. Y la otra es conocer sus áreas de alimentación, conocer de qué se están alimentando. Y a través también de análisis de sangre, conocer el estado de salud de esas poblaciones de pingüinos que estudiamos en particular. Y todo eso nos habla de cómo está el ecosistema marino en el que ellos viven y en el que ellos se alimentan. ¿Ha habido alguna variación importante en los últimos años? Sí, en realidad, de hecho, en esas colonias, yo empecé a trabajar el año pasado, pero hay alemanes que las cuentan hace por lo menos 40 años y sí, hay variaciones. En esa colonia en particular hay variaciones de dos especies que están disminuyendo y eso además se ve reflejado en poblaciones como a nivel más regional en toda la península antártica. De las tres especies que estudiamos, hay dos que están disminuyendo y una que está creciendo. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuáles son las hipótesis? Me imagino que tenés justamente que desarrollar la investigación para poder contestarla de manera terminante. Sí, igual, ya hay algunas hipótesis planteadas, principalmente cambio climático y la pesca, que están afectando el krill, que estas dos especies que están disminuyendo consumen principalmente, únicamente krill, y la otra especie que sí está aumentando tiene la capacidad de consumir otros recursos como algunos peces. Entonces se ha adaptado, digamos, mucho más rápido a consumir otro tipo de alimentación que estas otras dos especies no consumen. Entonces esa sería como la hipótesis principal. Ahora, Ana, Laura, estás en una cuarentena preventiva previo a viajar. ¿Qué otros cuidados tenés que tener con la pandemia para llegar a la Antártida, que es uno de los únicos continentes sin... El único, creo. El único, claro. Sin la enfermedad, sin la presencia del COVID-19. Sí, bueno, estamos siguiendo protocolos muy estrictos. Hace prácticamente 14 días estamos aislados completamente, sin tener contacto con absolutamente nadie. Hemos hecho dos hisopados, uno al comienzo y otro ahora al final. Si todo sale bien, mañana estaríamos viajando. Y también sin contacto con nadie, vamos a ir directo al avión. Toda la carga sanitizada, todo bajo protocolos bastante estrictos. Y la idea es volar directo a Isla Rey Jorge y evitar el pasaje por otro país, como puede ser Chile o Argentina. Y una vez en la Antártida, en base a que no hay COVID todavía allí o que no llegó, y esperemos que no llegue, se mantiene el distanciamiento social, se usan los tapabocas o se confía en que estos protocolos tienen efecto y como no hay, no se usan estas medidas. Está complicado para tener mucha actividad al aire libre, ¿no? No, bueno, te dejar las ventanas abiertas. Están en verano. Estamos en verano. Vamos a ver, están en verano. En realidad hay protocolos, se crearon, el Programa Nacional Antártico generó protocolos para Montevideo y allá para la isla. La idea, sí, es tener la mayor cantidad de cuidados posibles. Por ejemplo, este año no va a haber contacto con ninguna otra base, que habitualmente eso sucede. Este año no vamos a tener contacto con el personal de otras bases para cuidarnos de posibles intercambios. La idea, sí, mantener lo más posible el distanciamiento con, bueno, cierta lógica de que va a llegar un momento que vamos a estar conviviendo absolutamente las mismas personas hace prácticamente tres meses. Claro. ¿Y para hacer las fiestas allá, entonces? Sí, ya son como mis terceras fiestas allá. ¿Y qué tal? Y a mí me encanta, porque me encanta estar en la Antártida. Y sí. ¿Es una vocación que surgió en la carrera o cuando entraste a trabajar en el Instituto Antártico? ¿Ya era un sueño previo o se descubrió por el trabajo? En realidad era un sueño previo ir a la Antártida. Y se dio como para que terminara trabajando en el Instituto y pudiera ir durante, bueno, hace ocho años. Y bueno, la idea ahora hace poquito en realidad es empezar a trabajar como más en mi aspecto de bióloga, haciendo el doctorado en este tema. Y para la gente que está mirando y que dice... ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí. Para la gente que está mirando y alguno quizás piense, bueno, pero ¿para qué el Uruguay tiene que estar en la Antártida? ¿Para qué hay que invertir dinero en ir, llevar, traer gente para un continente tan lejano? ¿Qué explicación le das a esa gente? Yo creo que es un privilegio que Uruguay pueda estar en el lugar que está. Es uno de los países que co-gobierna la Antártida. Es un caso único en el planeta, que es un continente que no es de nadie, sino que está gobernado por muchos países. Y Uruguay tiene voz y voto en la toma de decisiones de qué se hace o qué no se hace en el continente antártico. Y para poder estar ahí hay que desarrollar ciencia, y ciencia de calidad. Irrelevante y en cooperación con otros países. Entonces, nada, es un privilegio para Uruguay poder estar en un lugar a la par de otros países que pueden ser potencias mundiales con el mismo, digamos, nivel de decisión, posibilidad de toma de decisiones. Y eso en base, sobre todo, a la ciencia que desarrolla. Y por supuesto que por el lado de la ciencia también es una posibilidad única de desarrollo para el país. Sobre todo por el tipo de cooperación que se puede dar a nivel internacional. Por ejemplo, en mi proyecto yo trabajo con alemanes, con franceses, con españoles, con argentinos. Y es muy fácil la cooperación científica, capaz que en la ciencia no se da de forma tan explícita en otros ámbitos como es en la Antártida. Ana Laura Machado, mucha suerte en este octavo viaje a la Antártida y en el futuro de tu investigación. Buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Chao. Y con esta nota...